Tu lugar está a mi lado, hasta que lo quiera Dios, hoy sabrá cuánto te amo, cuando por fin seramos dos. Yo nunca estuve tan seguro, tu paz y su confusión, mirando de mi amor te mudo, tanto su mente no es tan mudo. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tu Dios en el bien y en el mal. Hoy te demuestro, cuánto te quiero, tomándote hasta a mí. Lo mejor que me ha pasado, sentirte por primera vez. Y estar así de mano en mano, sino que amor siempre soñé. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tu Dios en el bien y en el mal. Hoy te demuestro, cuánto te quiero, tomándote hasta a mí. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tu Dios en el mal. Hoy te demuestro, cuánto te quiero, tomándote hasta a mí. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tu Dios en el mal. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tu Dios en el mal. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tu Dios en el mal.